Celebrando, celebrando, dice 3, 2, 1, 10 Yo voy a salir mucho que estoy afuera Te voy a partir para que entiendas como lo hacemos en la escuela No sabes de esto, que fue, te dolió Y los panes, que es lo que, se lo comió No se lo comió, solo que eres un lacayo Ahora tu no sabes mano porque yo te rayo Yo vendo panes con Rafael, la gente lo sabe Es que soy yo tablo, me vuelvo un alto mayo Un alto mayo no te metes cabrón Que a la fuerza con esa pinta están que metan terror Tú sabes, oye que yo no peco Con esa pinta y ese cacharro más pareces tú mi chaleco Recuerda, niños, que los niños crecen Hay muertos en la calle que nunca aparecen Caso tú no sabes, todas estupideces Lo que tú me sueltan, las palabras aborrecen Pero la gente muere, ce, cosa de todos los días Que pasa, tu café no me está poniendo al día Claro que tú eres de alto mayo, alto mayo Bebés de café, pero con esa cara me desmayo Tú te desmayas, pero eso está mal Yo te puse en el café y te pasaste al cafetal Entonces te pregunto, sé que tú eres sincero Yo no soy colombiano, represento al cafetero Yo represento al cafetero, pero yo soy el campesino Mami, me estoy ganando tu dinero Yo no lo quiero representar al barrio Tú eres el campesino, me llevo tu plata Soy empresario No eres empresario, solamente tú divagas Tú eres el campesino, ha llegado temporada de plagas ¿Acaso no te das cuenta solamente que la cagas? Haga lo que hagas, entre barcos naufragas Naufragas, oye tú eres un guagua Tu rima no me tata, tu rima no deshaba Déjame que de tu temática yo me aproveche Que tú vendes café y me buscas cuando lo quieres con leche Yo no quiero con leche, solamente eres un Gil Porque tú eres un niño y te pasaste de Nesquik Entonces te reviento solamente en el patrón Tú quieres ganar un mejor callo en tu sitio Tiempo Un aplauso de repente para esta batalla Y te ayudo